El curso de francés a distancia es como el curso de francés presencial, solamente que en vez de tener a tus compañeros y al profesor enfrente físicamente, los ves a través de una pantalla. A diferencia de lo que puedan pensar algunos, no es un monólogo del profesor, ni tampoco es leer un PowerPoint, realmente es una clase sumamente dinámica, interactiva y muy divertida. ¡Gracias!